Bienvenidos a un nuevo video del canal Tacaño por las Compras. En esta ocasión vamos a ver este set de cocina, que al parecer creo que esta es la marca porque todos los paquetes vienen con este logotipo. Y bueno, lo que más me interesa de esto es que son utensilios de silicón y que aguantan temperaturas de hasta 230 grados centígrados y menos 30. Según. Según. Aunque mi mamá tiene uno de estos y la verdad sí son bastante resistentes. Vamos a abrirla. No necesito la navaja. Ay, sí es cierto. Bueno, a ver, así vienen, todos amontonados. Hay de diferentes colores. En este caso pedimos este color como pistache porque estaba en promoción de 500 a 370. Que sea el equivalente a unos 18 dólares americanos. Ok, bien, trae el cucharón, una espátula con hoyitos, una cuchara con hoyitos. Creo que es para el salado, ¿no? De cuaritos. Sí, este como para el espagueti. Esta espátula sin hoyitos, que es mi preferida porque no se le queda la comida en medio. A ver, ábrelo para ver el material. Como pueden ver, el producto pues es de silicón como dice ahí y lo que me gusta es que a diferencia de las espátulas de plástico duro, es que las puntas de estos están aguaditas y como que rayan menos los sartenes de teflón. Luego había otros que no tenían punta de madera, ¿verdad? O bueno, la base, la agarradera de madera. Sí, hay otros que son totalmente de plástico, no sé, pero me gusta más esto que sean de madera. Ok. Ok, trae este reposa... ¿esto? Reposa espátulas. Sí, para no ser cochinero. De hecho, había una versión que no la traía, ¿verdad? Y valía un poco menos. Ajá, sí, es que esta trae 11 piezas y la otra traía 10 o 9. Ok, una cuchara normal. Este que es como para untar. A mí me gusta usarlo para limpiar las ollas, de que si quieres quitarle toda la comida a la olla, ya se la quitas con esta. Esta creo que es para dar vueltas, como para el chocolate, ¿no? No. Para batir. No. ¡Qué mala! Otra cucharita con las de estas blandas. Esta sí está muy blanda, para limpiar la licuadora. Es como para limpiar, es como para cocinar. No, pero si haces algo en la licuadora y le metes esta cuchara, se limpia mejor. Este cepillito que tiene puntos de silicón también, para embarrar. Y lo más hermoso de todo, unas pinzas para voltear los tacos fritos. Y un batidor para batir huevo, o lo que sea. Tú lo hiciste como de chocolate, pero no es más bien como tú lo hiciste así de... Sí, para batir así, para levantarlas. ¿También es silicón? Sí, también es silicón. Nada más que este no les recomiendo que lo usen con temperaturas calientes, porque está pegado con silicón y se despega. El de mi mamá se me despegó la otra vez. Y por último, trae el botecito, que dice Kitchen Set, y pues para que aquí pongas tus utensilios, tiene hoyos para que se escurra el agua. Bueno, pues está muy bien, por menos de 20 dólares, está perfecto. Sí, según... Ah, las pinzas lo que me gusta mucho es que si le jalas esto, se cierran. Si lo abres, quedan abiertas. Ah, sí. ¿Qué hay? Estos sets ustedes los pueden encontrar en diferentes colores. Había uno rosita, pero costaba más caro. Creo que como 80 pesos más caro, nada más. Que sería 4 dólares más. Pero este por 370 se me hizo muy bien. Sí duran, les digo, mi mamá ya tiene con sus palas más de un año. No, como un año. Y pues hasta ahorita ninguna ha fallado. No se manchan. Las he usado con chile guajillo y las espátulas no quedan manchadas. ¿Con el pozole no se ha manchado? No, no se manchan. ¿Sí valen la pena? Tampoco si las metes al aceite friendo, no les pasa nada. Igual si la dejan mucho tiempo, a lo mejor sí. Pero si van a usarlas para mover flautas o taquitos dorados o comida frita que necesite mucha temperatura, quedan intactas. Mientras se hace rápido, ¿no? O sea, con cuidado. También, por ejemplo, mi mamá es de las que deja la cuchara en el sartén caliente y lo único que ha pasado es que se les ahuma o queda como oscurito la parte donde quedó ahí pegada al sartén, pero no se ha quemado ninguna, hasta ahorita no se ha derretido. Y por eso creo que sí aguanta la temperatura que dice. Mira, es importante que aquí dice que es libre de BPA y no sé qué otra cosa es, pero básicamente que no tiene tantos tóxicos como otros plásticos. Pero sí hay que cuidar que... pues es obvio que no se va a tener ahí en el aceite hirviendo ni cosas hirviendo, pero sí lo resiste para cocinar bien. Está muy bonito. Aquí tenemos las tres palas diferentes, miren. Esta es una pala marca Eco, como pueden ver el material es totalmente de plástico y esto es rígido. Igual no le ha pasado nada hasta la fecha, pero al ser esto más rígido siento que es más rudo con los utensilios de teflón. Aparte con el tiempo se van quitando, se van cayendo pedacitos de plástico. Y este pues es una marca un poco más genérica y el plástico se siente más delgadito, pero vinieron de regalo en unos sartenes que ya tenemos ahí el video en el canal. Y como les dije hace ratito, este de silicón es más flexible y eso hace que puedas mover la comida más fácil. Así también, si piensan que porque es flexible va a ser difícil mover o voltear así, no, nada que ver. Al contrario, facilita un montón ese tipo de movimientos. Aquí está la diferencia de tamaños. Está bien, no te gusta. Pero sí, está muy bien. Yo al principio había tenido la oportunidad de comprarlo en 500 pesos, pero dije que no, por tacaño, como se llama el canal. Pero al final pues Miru me estuvo diciendo que si lo consiguiéramos y al final pues salió más barato, por especial. Supongo que este color casi nadie lo elige y lo tenían especial. ¿En dónde se compró, Miru? En Mercado Libre. Llegó en dos días. Bien rápido. Bueno, esto será todo. No sé si tengas algo más que decir. Sí, que sí los recomiendo. Si los ven baratos, sí los recomiendo porque son bastantes utensilios y todos son de buena calidad. Y aguantan bien el calor. Bueno, ahora sí, hasta la próxima. Bye. La perdí otra vez. Bueno, esto sería todo. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.